Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a No Avanza, hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del capítulo 71. Veremos que Jaime tendrá que hacerse cargo del problema que está teniendo Alejandra con la hacienda. Esta le dice, por favor, a la señora que está encargada que le dé por lo menos un tiempo que no le embargue. Esta solo le dará 15 días para que pueda solucionar la situación. Mientras que por otro lado veremos que el abogado de Luciano le dice que Alejandra ya está enterada y que estaría tratando de recuperar su hacienda. Lo más probable es que Luciano se invente cualquier altimaña e impida que Alejandra pueda recuperar su hacienda, aunque esperamos que no sea así porque Alejandra de verdad que ha sufrido demasiado. Bueno señores, este fue un corto avance de hasta que la plata nos separe en su reta final.